Después de todo lo de ayer como pasaba, esta mañana es un lujo. Es un premio, pero no, después de tanta cagada. ¿Qué dijiste, perdón? ¿Tanta qué? Eh... no, tantos... ¿Cómo se llama? ¡Tanta cagada, güey! ¡Tanta cagada! ¡Tanta cagada, güey! Ya son casi... casi las... Son las dos y media de la tarde que acabamos de llegar a Arequipa. Acá vamos a llegar, ya vamos a ir a la noche. Muy tarde. A la 1 y media de la mañana encontramos dónde dormir. En la Arequipa. 1 y media de la mañana. Todos los hostales dicen 24 horas que el mundo atiende. A ver, chicos, tengo una teoría súper interesante que quiero que se queden hasta el final del video para que vean si están de acuerdo o no. Y por supuesto, bienvenidos al video 32 de esta serie de videos, chicos. Mi nombre es Henry y denle amor al video, por favor. Me gusta, suscríbanse, comentenme desde dónde están viendo porque ustedes saben todo de nosotros y nosotros no sabemos mucho de ustedes. Y ahora sí, continuemos con el hermoso y rico video de Arequipa, en Perú. Video 32, eh. Quién hubiera imaginado 32 videos. Tremendo. Un salto de alto es, ¿no? Un largo esponazo. Un salto con garrocha. Estamos viendo los para... Panamericanos, ¿no? ¿Cómo se dice? Para... Panamericanos. ¿Para... Panamericanos? Para... Pan... Panamericanos. Estamos en Arequipa ya. Ya descansamos la siesta, nos hemos quedado aquí en el barrio Miraflores, barato, donde están todos los hosteles. con cochera así que tenemos que quedarnos en ese barrio está bastante cerca del centro aparte y lo que hicimos hoy día temprano fue ir a comer al recaso de milo y luego están sufriendo con quien me voy que es que se hacía laguna a una juguera no vas a y hay mucha comida y muy rica y no sabemos mucho lo que podemos hacer acá o comer pero hay cancacho el tamarito sumitas mucha comida deliciosa el jugo más rico pero surtidos el y cuatro soles para los 4 no que sea bien al equipeño bien al equipeño el pastel de tallarín rocoto relleno de pastel de tallarín pero para desayunar está mal y tumita tamalitos al fondo al fondo no tiene de cusqueño el norteño que tiene pollo de ají de gallina al equipo el equipo que tiene rocoto chancho rocoto relleno y el criollo me recomienda que estoy confundido nunca ha comido algo así el rocoto relleno es el más rico es el más tradicional de acá de arequizo adentro todo vamos a seguir caminando muchísimas gracias hasta el buen día tamal relleno de rocoto relleno de arequipa no está tan caro está 3 soles viene con sarsita viene con un suajicito y hemos comprado unos pancitos tres esquinas aparte este mercado para ser turístico es barato vamos a ver esta vaina cómo está de verdad muy rataño qué rico miren este tipo de pan se llama tres esquinas hay dos que es uno más grande a mí me gustó mucho esta va con el chocito arequipeño y su sarsita criolla ah pero ayer ah pero ayer pidiendo no te vas a invitarme un pan me decías no es que la ¿sabes que le hace el cambio? las sarsitas criollas también ¿no? mi culo al grito son todas las sarsitas qué rico ese lechón pero es el lechón mundial ¿no? eh maravilloso marco de san camilo y ahora eh nos han recomendado a todos que vayamos a la capitana la capitana es un lugar, una picantería muy típica aquí en Arequipa aquí con los muchachos nos alistamos tomamos un taxi nomás para allá es un poco tarde igual pero vamos a comer un picantito rocote relleno, copa mmm todo lo que hay acá ahí vamos pues si apaga la tele el día de ayer un chucho ¿verdad? es como que mañana va a caer manito la chueca de lima, compadre señor, ¿chueca o no era chueca? chueca la moneda ¿no? chueca la moneda ¿no? ¿no es? ¿en qué parte? la pila mucha herencia ¡muy tu gracioso! ¡buena ganación! ¿quieres cambiar por esto? ¿me pueden traer arrozito por favor? blanco, arroz blanco encostadito y vamos con... no, sí, sí, aparte ¿y en una porción? no, está bien, pues comemos esto mientras y le damos al otro esto se llama americano amigo tiene de todo un poco ¿qué es eso? de verdad no sé es que el pregador eso se llama locro es el locro es el locro es el pastel de tallarín el tallarín arroz y estofado estofado ah, para hacer el tallarín arroz estofado y locro haz tu cara tu cara a él bueno, acá los chicos hemos pedido tres platos diferentes malaya frita para probar chuve camarones que es diferente porque tiene como arroz choclo papita y un camarón ahí flotando un guacataya algo así ¿no? bueno, pues un guacataya un guacataya un guacataya un guacataya un guacataya es delicioso es delicioso ahí está, pero ¿quieres comer? no, pero eres vegetariano a ver me dijeron que era de jajajajaja en tomando tonto camaradita en mediodía comiendo plata se comen con la mano a ver. intenta, intenta, intenta se tú comes pizza con la mano ¿cuál es la diferencia entre pizza y esto? ¿la pizza? no, depende depende de qué de la mano Vente a la mesa ¿No? Oye, pensaba que era un pedacito Qué bueno, ¿no? Dale, dale, a ver, prueba, prueba Qué bueno, ¿no? ¿Está más bueno? Papá durada, ¿qué más tiene? Yuquita, ensaladita, pesa de carne Y la chicharra de jora para Para ser bien arequipeño, ¿qué da falta? No, 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 no ¿Es polcha de canela? Sí, por favor, un poco más Con amor, con amor Gracias Yo creo que tu heredicto, eh Tú que tienes la cara más histriónica del grupo Oh, está buenazo Está rico, ¿no? ¿Sí? Estoy me voy a agarrar la cámara, agarra la queso A pensé que le estás dejando Uy, qué rico Parece cuando dejas arroz con leche Después de tres días, en la refri ¿No? No sé si es ofensivo o el agativo No, no, sí, es luchísimo No, es luchísimo No, es luchísimo Pero ¿qué sabe el queso? No, es como lechecito Es leche, güey No, es bien engañado Está bien rico, güey Está bien rico Es arroz con leche, ¿no? Oh, y los picarones Son gigantes Los bañuelos, perdón A ver, ¿eh? Nunca he jugado a hacer la U con el picarón En mi infancia, ¿no? Tú te has played de ellos, jugabas con tus amigos ¿De qué es? ¿Salina de qué es? Es sin zapallo, eso es lo que dijo la señora Es como el picarón versus zapallo Salina de trigo El trigo, ahí está Ahí pasa un pedazo, un pedazo Espera, mira Un pedazo nomás, por favor A ver, lo quito, a ver, lo quito ¿Cómo te encanta? Ya, apúrate Apunta bien, por favor Estoy apuntándole Plaza de Yanaguara y mirador de Yanaguara Creo que es parada obligatoria Aparte que es gratis Y puede llegar rápido Está dentro de la ciudad Otra cosa es el puente Grau Que es que es este puente de acá Tiene la vista del Nevado Y tiene la vista del Volcán Vista También Recomendarle para el atardecer Tengo todos los labios partidos Tengo todo ahí bien de heridas Pero bueno Es la altura Así que Ahora estamos yendo para la plaza A terminar de ver el día Y ya creo que Podemos decir que hemos conocido En un día de equipa Lo que se tiene que conocer No puedo hablar Palabras finales para la ciudad de Arequipa Acá en la plaza de armas ¿En qué es? 10 puntos 10 puntos como me lo imaginé ¿Cómo lo imaginaste? Tal cual Igualita No, yo creo que No, que está muy bonito 10 puntos a mí ¿Sí? Sí, sí, cumple, cumple Con toda la expectativa Y más Escúchame Ya se acabó el concierto de los Chabelos Ya La plaza de armas de Arequipa Es una de las plazas más lindas Que yo he estado en Perú Al menos No, pero te da para quedarte más días Mira, solamente las ciudades ¿Hemos estado un día? Tienes el Kolka Y Shibai Hemos pasado comiendo Hemos pasado comiendo Todo el día Igual no es tan caro Qué rico Dios mío Dios mío Dios mío Miren ¿Dónde estamos? Arriba de la plaza ¿De atrás qué se ve? El Misty El Misty la catedral De atrás también De atrás Tienen que solamente Hay un chico que nos jaló de la plaza Digo Chicos Quieren ver El atardecer de arriba de la plaza Bueno, sí Mi restaurante es el único que tiene terraza arriba No sé si es el único Pero Solamente tomamos una chela Y podemos ver Esta vista de acá Plaza Iluminada No, miren Hermosa Arequipa Noche de tarde Para el estómago Y para los sentidos Miren Miren El levado al fondo Ahora sí Con esto creo que nos despedimos un ratito Hasta aquí el video de Arequipa chicos Gracias por verlo Y solo quería comentarles Algo que aprendimos En estos dos capítulos del viaje Y es que Algo que dicen que siempre Es que para que haya luz Tiene que ver oscuridad Para que haya felicidad Tiene que ver tristeza Y entonces En este viaje Nos dimos cuenta Muchísimo de esto Que cada vez que nos pasaba algo malo Siempre estábamos a la espera Del momento bueno Y ese momento bueno Normalmente era el doble de felicidad Que lo normal Porque sabíamos que Esto era todo pasajero Como el día de ayer Estuvimos súper tensos Súper tensos Y el día de hoy Fue una explosión de felicidad Al conocer por primera Y es como la vida misma Hay que tener balance En todo No siempre va a ser momentos Puro de felicidad Y eso es lo que le queremos mostrar En esta saga de videos Y eso está acabando Los videos chicos Espero que lo sigan viendo Gracias por ver Gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo video Chao Hola Hola chicos Gracias por llegar Hasta el final del video Y si ya llegaron hasta acá ¿Por qué no suscribirte al canal? ¿Por qué no seguirnos En redes sociales Para que vean Todo el drama De manejar un auto viejo Por Sudamérica? ¿Por qué? Y... Gracias No sé más que decir